Informarte justamente sobre la firma del convenio que encabezó la gobernadora del estado, Tere Jiménez Esquivel, con lo cual se le da formalidad justamente a las acciones del mando coordinado, estrategias de seguridad y de prevención que estarán justamente realizándose de manera continua a lo largo y ancho del territorio de Aguascalientes. A continuación, la información. La mandataria estatal, Tere Jiménez, encabezó la firma del convenio de colaboración institucional entre el gobierno del estado y los municipios del interior, con lo cual se le dio formalidad al modelo de mando coordinado en materia de seguridad pública. Durante la exposición de motivos en el evento realizado en Palacio de Gobierno, se destacó las ventajas en materia de seguridad que traerá la implementación del mando coordinado, entre ellas el trabajar de forma conjunta garantizando el orden y la paz pública en toda la entidad. Con la firma de este convenio se fortalece también a las corporaciones de seguridad pública de todos los municipios, ya que podrán acceder a mayor equipamiento y tecnología. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, destacó que si bien la coordinación entre los poderes y niveles de gobierno ha sido un distintivo en la implementación del Plan de Seguridad y Justicia Blindaje Aguascalientes, con la firma de este convenio se institucionaliza y se formaliza un marco legal que respalda todas las acciones y estrategias a favor de la seguridad en el estado. Es importante mencionar que otro de los aspectos que destacan con la firma de este convenio es el acceso que tendrán los policías sobre mejores condiciones laborales, capacitación y profesionalización. Hoy estamos muy contentos porque hoy se firma el convenio de mando coordinado entre las 11 policías municipales en compañía de sus presidentes municipales y hoy presidió este gran evento laboral a Tere Jiménez. Marca un precedente a nivel histórico, también a nivel nacional, ya que somos el único estado que conlleva un convenio de esta envergadura que beneficia principalmente a las policías municipales del estado de Aguascalientes en el tema de profesionalización, en becas escolares, en incentivos, condecoraciones, los diferentes programas que lleva a cabo este gobierno. Lo más importante es que dentro del plan estratégico de blindaje de Aguascalientes todos vayamos de la mano, todos estrechemos un esquema de coordinación para afrontar los grandes retos que tiene el país y que tiene el estado. El reto es seguirnos manteniendo con uno de los estados más seguros, pero sobre todo uno de los mejores estados para vivir y seguiremos trabajando en este blindaje de Aguascalientes en pro de todos los ciudadanos de Aguascalientes. Y justamente como escuchábamos, la firma de este convenio permitirá a los elementos de seguridad pública tanto del estado como también municipales una mejor capacitación, profesionalización y prestaciones laborales interesantes.